El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado hoy el inicio de los exámenes de la oferta pública de empleo sanitario de 1.030 plazas correspondientes a 2016 a partir del 7 de abril. Una ambiciosa iniciativa que forma parte de la estrategia de reconstrucción del servicio sanitario que llevará a esta región a recuperar su posición en el ranking en muy pocos años. Y de hecho, lo comentábamos ayer en el Gobierno, precisamente porque estuvimos analizando la puesta en marcha de todo el dispositivo de nuevas contrataciones que concretamente van a empezar el 7 de abril con los primeros exámenes en la oferta pública sanitaria. En una región que fue modelo, que fue vanguardia y que, créanme, en muy pocos años recuperará su posición en el ranking dentro del servicio público sanitario en toda España. Asimismo, García Page ha avanzado que Castilla-La Mancha contará con una ley de apoyo a las víctimas del terrorismo, ya que asegura que la región cuenta con muchas familias que han sido víctimas y que a su juicio están siendo más desatendidas. Este acuerdo, ha dicho, supone un ejemplo más de los firmados a lo largo de esta legislatura con sindicatos, con todo tipo de colectivos sociales y con organizaciones agrarias. Pero lo cierto y verdad es que hemos llegado a acuerdos, incluso el otro día, un acuerdo que también les puedo anunciar, llegué con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a los que recibí el otro día en Fuen Salida. Y me comprometí con ellos, y lo vamos a plantear, para hacer también en Castilla-La Mancha una ley de apoyo a las víctimas del terrorismo. Que seguramente les parecerá un debate fuera del contexto de Castilla-La Mancha, pero no lo es. Aquí también tenemos muchas familias que han sido víctimas y que particularmente están siendo más desatendidas de lo que pudiera derivarse de los mensajes que alguno escucha en los telediarios nacionales. Por otro lado, se ha referido al proyecto de Ley de Acceso al Entorno de Personas con Discapacidad Acompañadas de Perros de Asistencia, cuya apuesta de largo ha anunciado que se podrá celebrar antes del Día Grande de Castilla-La Mancha. Esta ley situará a Castilla-La Mancha a la vanguardia de la accesibilidad y beneficiará a las personas con discapacidad visual de la región, pero también a personas con autismo, diabetes y otras patologías. Y además, antes de eso, seguramente podremos celebrar la puesta de largo de un proyecto de ley que tiene su origen, su marca registrada precisamente en la ONCE. Proyecto de ley que a mucha gente le podrá sorprender, que regulará los perros de asistencia para la discapacidad y que seguramente pasa desapercibido para mucha gente, pero es relevante en una estrategia de más igualdad y de más accesibilidad, como es la que persigue la ONCE permanentemente. Además, ha anunciado que en el mes de septiembre se retomarán las obras del nuevo Centro de Salud de Santa Bárbara y la puesta en funcionamiento del Hogar de Mayores y del Centro de Día de este mismo barrio de la capital regional. Yo creo que en septiembre, ayer me decía el consejero de Sanidad, podremos retomar las obras del Centro de Salud de Santa Bárbara y seguramente antes, en primavera, podremos celebrar juntos la puesta en funcionamiento del Hogar de Mayores, precisamente, y del Centro de Día en Santa Bárbara. A ti, como alcaldesa, ya veo que hay algunos vecinos de Santa Bárbara. En otro orden de cosas, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha asegurado que Castilla-La Mancha puede presumir de datos de crecimiento económico por encima de la media, al igual que ocurre con el crecimiento del empleo y de la confianza empresarial. Muchos de estos datos, ha dicho, tienen que ver con los distintos polos de atracción económica de los que se beneficia una región como esta por estar en el centro de España. En la comunidad autónoma hoy podemos presumir de datos de crecimiento económico por encima de la media, de crecimiento del empleo por encima de la media, de la confianza o de la natalidad de las empresas por encima de la media. De hecho, tenemos varios planteamientos que tienen que ver con el territorio y con la población, que algunos están vinculados a la financiación del Estado, pero realmente nos están dando datos muy positivos y muy esperanzadores. Y muchos tienen que ver con los distintos polos de atracción económica de los que se beneficia una región que está en el medio de España, pero que muchas veces ha sido invisible para el conjunto de España. Una región a la que se le ha atravesado sin dejar rendimiento y valor añadido. Hoy estamos reteniendo muchísimo del crecimiento que tienen los distintos polos de crecimiento en España. Por otro lado, ha adelantado que la próxima semana el Gobierno regional elevará una resolución a las Cortes Regionales en la que se fijará la postura de la comunidad autónoma de cara a un futuro Acuerdo Nacional del Agua. El presidente de Castilla-La Mancha ha reclamado unidad de acción de todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento Regional en torno a esta iniciativa fuera de los debates entre partidos. Una cohesión y un consenso que, por ejemplo, sí existe entre los partidos y la sociedad civil de la región de Murcia. Y espero que lo podamos cerrar antes del verano, está la consejera de Fomento y el consejero de Agricultura en ello, a cerrar un acuerdo con organizaciones agrarias, con organizaciones sociales y económicas, un acuerdo propio en Castilla-La Mancha sobre el agua. Tengo envidia sana de que haya mucho consenso en Murcia y en Valencia cuando hablan del agua, al margen de los partidos políticos, y aquí sea difícil conseguir la unanimidad, en este caso con el Partido Popular. De manera que voy a pedir que la semana que viene, que habrá debate en los próximos días y una resolución de las Cortes de Castilla-La Mancha, haya unidad territorial con la región, que se dejen los problemas de partido y las preferencias de partido, si quieren ustedes, para los debates en Madrid. Pero que en esta región podamos decir con claridad que la unidad que hay socialmente para reclamar el agua nos lleve a un acuerdo importante en el que fijemos el número de hectáreas de regadío que queremos a futuro, que van a ser muchas, o que fije, por ejemplo, el mapa de gestión del agua para usos tanto residenciales como industriales. A preguntas de los asistentes al desayuno informativo, el presidente regional se ha referido a la situación en la que se encuentra actualmente la Universidad de Castilla-La Mancha. En este sentido, García Page ha adelantado que el Gobierno regional aprobará un plan de rescate para la institución académica que reflote su economía, aunque antes se deberá ejecutar una auditoría de cuentas que aclare el enorme agujero que se ha detectado entre el estado de gastos e ingresos de la UCLM y que, por lo que parece, ha dicho, se originó en la época de Cospedal. Como condición elemental y primera a que podamos hablar del futuro, habrá que ver, antes que el plan de nuevas titulaciones, el plan de saneamiento que seguramente se va a necesitar en la comunidad autónoma, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y, por tanto, sí, los contribuyentes, ustedes, van a tener que saber qué ha pasado en la universidad para que en la campaña electoral interna académica se dijera que no había problema, que todo estaba arreglado, que había sostenibilidad económica, y a pesar de que en la campaña académica se garantizaba que la universidad no tenía ningún problema y de que este Gobierno, al contrario del anterior, ha subido el presupuesto un 16%, ha doblado el de investigación, a pesar de estos incrementos nos encontramos con un problema financiero. ¿Por qué? El presidente regional ha asegurado que trabajará para que haya un punto de encuentro con la institución docente, tanto en esto como en el mapa de nuevas titulaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, aunque también ha hecho hincapié en que las titulaciones las aprueba el Gobierno y que su reparto deberá regirse por diversos criterios, entre estos el de sostenibilidad y consenso social. En este contexto, García Page ha confirmado que el grado de informática se ubicará en Talavera de la Reina y que el proceso de aprobación de la ubicación de las nuevas carreras se hará una a una. Porque en uno se cambian titulaciones, a uno se les ha prometido informática que la tendrán en Talavera y, sin embargo, se dicen cosas distintas según qué documento. Bueno, yo creo, sinceramente, que el método de trabajo para la confección de este planteamiento de titulaciones podría haber sido otro, un poco más recto, me parece a mí.